Se presentará a las elecciones del 25 de marzo en Asturias. La formación abre ahora el proceso para elegir candidato. Hasta el 6 de febrero todos los afiliados podrán presentar sus candidaturas, que se elegirá en una asamblea una semana después. Ignacio Prendes optará a repetir como candidato a la presidencia del Principado. En las elecciones del pasado año le faltaron 550 votos para conseguir un diputado en la Junta General. Lo que hace falta, ya digo, es un voto en positivo. Y a ese apelamos, a la inmensa mayoría de la sociedad asturiana, que estamos seguros que no se siente representado ni de un bloque ni de otro. Son ciudadanos que apuestan por el sentido común, por las ideas que un poco puede representar UPyD.